¡Suscríbete al canal! Se pidió matrimonio en pleno juicio. Porque eso fue lo que yo no había entendido ayer. Fue de que en pleno juicio fue de que, Jueza, un brave. Mi amor, tú te quieres casar conmigo. Mi amor, yo sé que vamos a caer preso. O sea, pero soy culpable y casado. Doblemente jodido. Ya que estoy culpable, vamos a seguir metiéndonos al cuchillo. Vamos a jodernos bien. Claro. Y ya que yo voy a caer preso, quiero ser mi esposa. Cásate conmigo. ¡Ey! Está bueno eso. Ya que voy a caer preso, ser mi esposa. Sería interesante que no le den la misma condena. O sea, que la pena no sea la misma. Yo le hiciera de maldad. Eso sería interesantísimo. Yo le hiciera de maldad. ¿Tú sabes qué? Tú sales primero. Dije, mira... A ella. Yo la salgo primero a ella. Dije, mira, a ti vamos a dar 20 años, mi amor. Tres meses. Iba a ser 15 y 15, pero... Yo me acuerdo leyendo los votos. Dije, te tengo presa en la cárcel de mi corazón. ¡Ay, qué bello! Dije, estoy enjaulado en tu amor. En tu amor, claro. Con estas esposas, quiero que seas mi esposa. Me encanta que diga, pásame condena en la cama. Y me quiero comer ese chao todas las noches. Yo estoy loco por tirarte el jabón. Yo no soy policía. Yo no soy policía. Pero vine a meterlo preso. De la cárcel de tu amor, yo quiero ser el que probó. ¿El qué qué? El probó, el probó. Ah, el probó, el probó, el probó. Miguel, un chiste de juego de verdad. Juego de palabras, Miguel. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo fue el momento donde... Porque si vemos el contexto, ellos se conocían de la operación Discovery. Sí, ellos del Ikea junto. El Ikea, el Ikea, el Ikea, eran colegas. Exacto. Entonces, ¿cómo fue esa vaina? ¿Cómo se enamoraron ellos dos? ¿Cómo ustedes se imaginan que pasó esa vaina? Porque llegó un punto donde estamos los dos presos y ahora nos queremos casar. Quiere decir que hay una historia detrás. O sea, que estaban ellos... Vamos a dictar esa historia. Vamos a contarla nosotros. Yo me imagino los que como que... Imagínate cómo se conocían. ¿Cómo te impresionas, chipero? ¿Cómo te impresionas, chipero? ¿Y que el diablo sienta la jeta hoy? Pero un bárbaro. Qué abusador fulano. Y él diciéndole a ella, Amore, tú puedes ir a dormir en mi casa hoy. Él diciéndole a ella, tú puedes irme a ir allá porque un par de los que estamos tumbando no van a llamar esta noche. Como yo me estoy haciendo pasar por una tipa, si me llaman y yo lo cojo, ¿cómo le sigo con la cotorra? Tiene que estar tú ahí. Entonces, por eso, eso fue una excusa. O que le digan, ¿y qué tú le viste a él? Ay, que tiene un BPN durísimo. ¿Te imaginas? De que yo, oye, cuando ese tipo... ¿Y un BPN sicario ese tipo? Nacho, mira, cuando él llegó en ese vehículo, en ese CV... Ahí tembaba ahí, ahí tembaba ahí, BPN. ¿Te imaginas? BPN. No, no, cuando él... Todos llegaban... Todos llegaban... A mí lo que más me gusta de él es BPN. Hay algo culto ahí. BPN. Mira, me gustaría como él diciendo... Mientras todos tenían CV, él fue el primero que trajo la CRB. Dicé, que usó la CRB... Cuando él llegó a una CRB... El lindo vos. Tiene un tipo diferente, chancho. A todos los otros. Cuando ese tigre abrió esa hatchback. Y esa laptop que él tenía. Nadie me ha tenido un laptop así. Porque tú eras República Digital. Nosotros eras República Digital. Menos la del. Menos la del. La del, la del. ¿Y cómo él te enamoró? Él me llevó un par de rochis. Estábamos adelante, alta gama ahí mismo. Me caían los sudores. Tirando dólares. Me caían los sudores de rochis, vaina, sí. Y compartíamos los mismos negocios. Vendíamos earputs juntos. Tirábamos a los cítricas. Pero realmente, realmente... Yo soy una mujer que siempre ha sido fiel porque se nos cayeron un par de vueltas. Y yo seguía ahí. Se nos caían las vueltas. Y yo estaba ahí como quiera. Ahí estaba yo. En la pandemia fue donde yo más lo quise. Porque ahí fue donde más nosotros nos sustentamos. Que los tumbe desde Estados Unidos. Ahí fue. Nuestro amor siempre estuvo parado en 30. Nuestro amor sostuvo la economía del país. Yo nunca vi una gente que le quedaba tan bonita la cartera atravesada como a él. Cada carterita, digo. Y él tiene una foto a mí en la cartera porque él se la pone en el pecho al lado del corazón. Ay, mi amor. ¿Dónde él tiene los dólares que acaba de robar? Y me tiene a mí adentro. Y la pistola por si acaso. Y el reguardo. Claro, porque eso. Los criminales son la gente que más anda con reguardo y con baile. Sí, sí. Y lo cuiden. Anda con pistola, una vaina en palmar de ojo, los dólares robados y un reguardo de la doña. Por si acaso, para que lo cuiden. Exacto. Y se encomiendan al señor antes de salir a hacer una delincuencia. Te salí a matar. O sea, si Dios está contigo, entonces jodió. Para que lo sienta. porque ahí quién me defiende a mí, será el diablo. Cuando coronan es así. Diablo, cuídame. Cuando coronan es así, gracias al señor, papá Dios, de verdad. Así que mira, papá Dios, tu madre. Coronan esta vuelta, gracias a Salí. Y dos entes muertas. Y el señor, te lo mandé. Cuídalo. Tú me lo mandaste a mí y te lo devolví. Porque si tú no hubiese querido que eso pasara, tú no me dejas. Claro. Dime. Ahora hay que reconocer que hay lugares raros para pedir matrimonio. Ese es uno, definitivamente. Oye, ¿a quién se le ocurre la idea de pedir matrimonio? Fue a él, fue a ella, ella le dijo al dique, yo quiero que tú me pidas matrimonio en un lugar más romántico, justamente antes de que nos dicten sentencia. Y así que bueno, no quedan muchos sitios de aquí para adelante. O sea que me vemos técnicamente este lunes. Hay que aprovechar. Yo imagino la magistrada, poná, aplazamos el juicio para la próxima, señores, porque es toda una boda. Esto se convirtió en una fiesta. Los testigos del caso, ahora son padrinos, venga. Testigo no, usted es padrino, venga. Cállese, que usted lo canta. Yo le diera más tiempo, como que nomás por interrumpirme, yo te iba así casi dictando sentencia, y esta gente tiene que esperar esa doña. Y se propone matrimonio, yo te iba a dar 15 años, te iba a dar 30, por ratrero. Y esos donano, no, son dos pajes, tranquilo, de la casa, de los chiquitos. ¿Cuál habrá sido el anillo? Dice, mira, yo no te voy a poner un anillo, yo te voy a poner estas esposas. Y el otro la otra. No, por ellos mismos, esposas no juntos, simbolizando al amor. Dice, las dos manos así, está dando. El policía es alto de ellos, y dije, diablo. Mi preocupación es que no hay visitas conyugales. Pero, eso es un inter... No hay visitas porque los dos están presos. Exacto. No, la mujer no tiene visitas conyugales. No, a menos que lo dejen por los barrotes. Bueno, es lo que pretende que ella salga primero y después sí haya visitas conyugales. Si ella sale primero, yo creo que él por la mujer se va a echar la cuava de todo para que ella la absorban, para que ella entonces vaya a ir a visitar. Y ella va a estar quitada en la calle y va a tener muy loco suerte. Gracias por quitarme 15 años de encima. Tú te imaginas esa vuelta. No me lo imagino, es que va a ser así. Tú te imaginas diciéndole, yo la convencí a ella, ella no sabía de lo que yo hacía. Por eso la computadora en la que yo chipeo tiene a Winnie Poo en la portada. Porque era de ella. Pero ella no sabía. Ese es el nuevo de Piolín. Eso soy yo. Esos 42 millones de pesos. Ella ni sabía que estaban ahí. Ella nunca revisaba su cuenta. Ni la cuenta en nada de eso. Eso cayó ahí porque fui yo que lo puse acá ahí. Entonces, como siempre, siempre le faltaba dinero y ella decía que, bueno, ella nunca imaginó porque es una cuenta del Popular y ya está acostumbrado a eso. Y es que, mi amor, eso te pago. Eso te pago. Ay, Dios mío. Este pago que siempre saque esos dos millones. Reír a veces no sale caro, que esto es chiste. Muy caro. Entonces, no te notas bien que sale más caro o es más difícil pedir matrimonio, por ejemplo, saliendo del contexto del juzgado y de los amantes bandidos. Imagínense pedir matrimonio en un gimnasio. Hay gente muy febrúa, gente fitness, que está diciendo que, mi amor, te quieres casar conmigo, pero no me voy a arrodillar porque ayer le dimos a pierna. Pero cásate conmigo. Estoy tembloroso. Tú puedes hacerlo de pie. Tú puedes estar arrodillando. No di qué. Hay gente que son muy febrúa con el gimnasio y no quieren quizás salir de dentro. Sabes que tú y yo somos, tú eres Becky Fit y yo soy Rolando Gin. No podemos juntar. Vamos a casarnos. Después de ser de pecho, yo quiero que tú te cases conmigo. Yo creo que un lugar que honestamente yo creo que sería súper raro que le pidan matrimonio es en la boda de alguien más. Porque yo siento eso es lo peor. En la boda de alguien más, primero, tú te ahorras un dinero porque está toda tu familia y tus amigos ahí en común, probablemente. Y la que le pidieron matrimonio brilla más que la novia. Claro. Se lleva el show. El video que se hace viral. Se lleva el show y el centro de mesa. Exactamente. Oye, sí, sí. El día que yo me case, si alguien pide matrimonio en mi boda, yo le voy a dar permiso a mi pareja de que le dé una pata. Claro. Voladora así. ¡Ya! ¡Pla! ¡Pla! Loco, porque es una frescura. Es una frescura. Es una frescura. Y dije, loco, este es mi día. Tú no me tienes que ver que es la que coge el ramo brilla más que la novia después de las diez y media. Sí. O sea, la que coge el ramo ya es el centro de atención porque se va a que posiblemente se va a casar. Y todo el mundo está de que ¡Ay, qué sé yo qué! Pasó. Ya, le pasó en una boda que yo fui que alguien pidió matrimonio. ¿Eso es la? Sí. Alguien pidió matrimonio en la boda de un amigo. Ah, pero nada más en los shows de ustedes también en los matrimonios. En un show. Ah, sí, un show. Es una mala idea pedir matrimonio en un show. Sí. Elías. Sí, porque una vaina que yo siempre estaba como en contra y lo relajaba en el show esta vaina después de que pidieron matrimonio es pedir matrimonio en un espacio muy público porque qué heavy que le dijeron que sí. Pero si te dicen que no. Ahora, si le dicen que no yo me hubiera curado feo, varón. El show no te la vuelvo a creer. Y tú con ese micrófono ahí. Hay que ser granú para decir que no, no. Para tener papera. Para tener papera. Hay que ser granú. Para decir. Imagínate que él hace toda esta vaina. Nosotros hicimos como todo un teatro como que la subimos. Con una prepa. Le preguntamos vaina a la G. Dique Rando y vaina así. Y después como que el tipo no había dado el anillo. Yo me pude haber quitado con ese maldito anillo que él iba a hacer. O sea, dije no, él ya lo tiene. ¿Por qué le tiene este anillo? ¿Qué anillo? ¿Qué anillo? Chacho, empeñado. Oye, le pasa el anillo. Como que le pide matrimonio. Si le hubiera dicho que no. Chacho, ese hubiera sido Frente a más de 400, pico, 500 personas. Lo que eso hubiera sido un show. Ahí es que ese show hubiera durado. A las 2 de la mañana. Tenemos hora y media de show. Hubiera durado 3 horas. Hablando de eso. Hablando de eso. Eso tiene que mudarse de la capital. ¿Qué hice después de ahí? Porque hay 300 gente que lo conocen, que lo vieron en esa vergüenza. Que están grabando. Para el video. Por ejemplo, hay una gente que pide matrimonio en los plays. Siempre. Y como tú pides matrimonio en un play jugando Licea y Águila y el Yagiluchi está perdiendo. Ay, ay, ay. Que tiene valor. Ahora está pasando dos vergüenzas. Exactamente. Cásate conmigo y yo estoy perdiendo. Está 5 a 1. Me está ganando. ¡Vale ahí! Y tú, pero yo tengo una logística. Yo le he consultado a Martínez que te va a anunciar por el metrófono. No es culpa mía que estén perdiendo. No es culpa de la pantalla y habló de que para que le tire. Oye, ella habló. Y le pasó un par. Ella habló. Ella habló, vale. Ey. Ella habló. Le pasó un par. Eso se pega. Está en Santiago el fin de semana. Mira, tú sabes que se le pasó un tipo y en serio que con eso con lo del play que ella era Aquilucha y era Liceita pero nunca le dijo nada. Era amigo mío y la mangó y toda la vaina y era novio y todo eso. Y nunca supieron los equipos. Y un día que estaban casados los dos y llegaron ella dijo ¡Concho, la estamos perdiendo! Y ella la miró y dijo ¡Estamos! ¡Tú estás perdiendo! ¡Tú estás perdiendo! ¿Cómo así? Yo soy de Licea ¿Cómo va a ser? Ya ves porque estás involucrado. Es una traición. Casado y con un niño chiquito. Es una traición. El diablo. Lugares no aptos. Y el niño es estrellita. Sí, porque sale completamente desviado. Cada revés. Lugares donde no es apto pedir matrimonio, Miguel. Yo quiero contar que es algo que mucha gente desconoce completamente porque no se hizo, no se grabó como que a nadie se le ocurrió grabar. Solamente hay fotos. Yo pedí matrimonio una vez. ¿Tú? ¡Full! Yo no voy a preguntar a la respuesta porque ya la sabemos tú. No, dijeron que sí porque lo trajen para acá. Yo lo trajen para acá. Yo lo trajen para el matrimonio. Le dijeron que sí lo trajen para acá. La vaina es que a mí se me ocurrió una magnífica idea. ¿Cuál sería? Óyeme. Y a mí se me ha ocurrido yo le he dicho yo tengo otro cuadrado con la familia de ella, con mi familia y los amigos que tenemos en común. Y yo le digo un sábado Sí va para la madre. Vamos a pasar Luis. Miguel se cazó por negocio para venir para acá. Es más el cuento para que quede picadito y pueda subir esta cosa. Dale, dale, dale. Dale, dale. Exacto. Y le digo yo a la jeva estamos saliendo y yo le digo mira, tenemos que ir a San Luis a buscar algo. ¿A San Luis? Sí, sí, sí. Vamos a ir a buscar algo. Yo hablo con su familia, hablé con mi familia y con los amigos que tenemos en común. Y el plan que a mí se me ocurrió fue el siguiente. En la parada de motoconchos allá llegamos en mi vehículo la base involucra a motor y motoconio fingimos oye esta vaina ni Toretto loco yo le voy a enseñar fotos cuando salgamos del aire ni Toretto fingimos que un motorita se metra en la guagua ¡Blow! Pero es lo que llega y le da con la mano ¡Blow! Que se pasó por cierto me la apoyó de verdad salió mal me la apoyó de verdad pero era conguero me la dio duro me dio duro y yo me desmonto y ya y ya está montaña el vehículo yo andaba con otro pana que está todo cuadrado y yo me desmonto que tú no que es y lo empujo al tipo y que se yo que que se yo cuando y ella ¡Miguel! ¡Tate quieto por dios! y comenzaba a grito ¡Miguel no! y el tipo ha sacado un cuchillo ¡Ay, ay, ay! está todo cuadrado ¿verdad? está todo hablado para todo estar malo y yo corro detrás de una banca que ahí está todo el mundo flores, un letrero un casete conmigo loco en lo que yo estoy discutiendo con el tipo pero después de la pelea yo corro porque el tipo está con un cuchillo para matar a Miguel o sea exactamente va a matar a Miguel y por qué esto no pasa texto en ser el héroe que tú quitas el cuchillo dale golpe y ahí viniera el matrimonio la mujer el amor de la vida de Miguel en ese momento está eligiendo lo corriendo para que no lo maten con un puñal y ella comenzó la idea de romance ya antes de Miguel a un lado yo pensé que te lo iba a desarmar y le iba a ganar el tipo ella comenzó a la grito ella está dando gritos y se está desmontando del vehículo se sale del vehículo el pan amigo que anda con nosotros ahí la tarda y él va él ve que todo no está listo y él se devuelve y que dando gritos también para no tiempo en lo que yo me arrodillo y cojo la cartulita de la vaina la vaina más loca pasó ¿qué pasó Miguel? hay un desacamento oye hay un desacamento no hablamos con la policía el policía vio que están persiguiendo a alguien con un puñal y el tipo llegó tirando tiros ¡pau! ¿qué pasó? loco sin preguntar y se dice que van los ojos artificiales yo de rodilla ahí yo de rodilla tú no me vas a creer parecía parte del show eso te digo que parecía parte del show estamos todo combinado y ya ando grito ¡no! ¿cómo tú se atreves? es que si yo que no porque yo estoy pero yo sé que la policía no está en eso pero en qué momento tú elegiste que hacerte conmigo porque me el pan me está siguiendo yo corro tras la banca en lo que montamos todo el amigo mío que andaba con nosotros con nosotros dos se devuelve a agarrar a ella porque tú está todo listo yo me arrodillo cojo mi cartulina tengo mi anillo las flores y la suelta el policía llega pero de verdad el policía llegó de verdad loco yo le voy a enseñar la foto en un rato yo te creo yo se la voy a enseñar la foto en un rato lo primero que yo no me imagino Miguel planificando todo eso loco una movie perfecto pero entonces cuando ella llega al momento de tu pedir el matrimonio después que oye cuando yo crucé el panamio vuelve porque ve que tú no está listo y tú cogiendo cartulina la garra cuando ella llega ella me ve de rodillas ella llegó junto con el policía y lo van a ejecutar que todo que está pasando aquí que si yo que como que está pasando de club así mismo de vuelta tirando el tirando para arriba yo ya está ahí dando gritos ya no entienden a lo que está pasando ni tú tampoco ni tú tampoco ya entiende ella no entiende de lo que está pasando ella ve familiares y vainas ella cree que yo estoy muerto pero que día te está pasando aquí como dijo pide que lo van a ejecutar lo van a ejecutar porque está de rodillas y hay uno con una pistola y lo estaban persiguiendo con un coquillo y Miguel está así rogando por su vida no me mate por favor full loco en verdad ella le dio ay no me mate esto fue una experiencia loco de verdad es lo que sí yo creo que por compromiso en el momento pero claro porque hay un puñal y un tigre dando un tiro en ese momento tú eres aquí déjame decir que sí ahora y después yo a mi mamá esto es que raro Miguel que tú nunca has hecho una historia de que no porque mi primer matrimonio yo nunca la conté en un standover yo debería conté en un standover lo que pasa es que por suerte tú lo hiciste aquí y se ve que por lo chipioso que está tu cuento que es verdad no full de verdad porque si yo hubiera ido de tu primera venta yo diría que tú eres un hablador un habladorazo mire yo solamente me imagino a Miguel planificando esa valla pero como tú planificaste que era que a ti que te iban a puñalear yo pensé que era de que más dramático para mí era o sea básicamente fue un atletico un atraco que tú que tú que tú un atraco un asalto fue un pleito un acercado un motorista en mi relación desde el 27 de febrero tú tienes la derrota en ti porque yo había imaginado que yo le quito el cuchillo el tipo y cuando está en el suelo que le ve y que lo revisó y le saco el anillo al bolsillo diablo le pido matrimonio el tipo en el suelo y el anillo hay por un palo pero tú no Porque está la jeva Y Miguel arrodillado con la rodilla Pisándola ¿Cómo San Miguel? ¿Cómo San Miguel? Y de otra la saca una bandera haitiana Y dice de que ¡ah! ¡Patria y muerte! ¿Casa conmigo Juana? ¡Méndez! Vamos con la gente en los teléfonos 809-566-9393 Y en YouTube la caja de comentarios Lugares donde no es apto Pedir matrimonio Esto es el Open Mic ¡Buenas! Open Mic Ustedes se imaginan Una gente pidiendo matrimonio En la universidad Si tú supieras que yo Yo lo vi en el bachillerato Yo vine a pedir matrimonio Y lo que no recuerdo Porque fue en video que lo vi No sé si fue en una universidad Aquí o de fuera Y todo el mundo Bueno, aquí en un colegio también En el bachillerato Acuérdate que el tipo Fue vestido normal Al final Un pelucho Y se arrodilló Frente a la escuela Y estaba todo el mundo Todo ¡Eh! ¡Mañana no hay clases! Sí, que eso es lo que la gente Siempre quiere en la escuela ¿Tú sabes dónde está fuerte Pedir matrimonio? ¿Dónde? ¿Dónde? En el funeral Ya en decir De su esposo ¿Te imaginas? Ya dejemos de ese amante Liberemos Ya avísenos Dios Ya que lo emmenenamos Ya que lo emmenenamos Vamos a seguir Open mic Che boludo Che boludo Cuéntame Che ¿Cómo estás malvado? Oh my God Estamos bien Yo no tenés ni idea Dónde estoy varado ¿Dónde? Abajo de ustedes En un tacón de pinga Che boludo Ay Dios mío Fatal Yo creo que tampoco Está muy barata Definitivamente Creo que en un billar Sí, sí Diría eso Creo que en un billar No sería buen lugar Para tu pedimotriz Porque en un billar Da pleito Da pleito Y no solo eso Que yo fui a un billar Y esa gente Están oyendo música Y bebiendo Y fuimos a hacer De que par de chistes Y desde que bajamos La música Y quitamos esa bachata Todo el mundo nos miró Hasta con el palo de billar Había uno que me estaba Había uno que me estaba midiendo Había uno que estaba calzando Tú te imaginas Todas estas jugando Con billar Y bebiendo cerveza Y que vamos a bajar esto Que fulano va a pedir matrimonio Le dan a los dos con el palo Le dan a los dos con el palo Y se casó por otro lado Yo hice medio chiste No fue un chiste Yo hice medio Y yo leí Y el pepito subió el radio Y se fue para su casa No, porque Yo leí el lenguaje corporal Desde que yo leí ese palo No, desde que Ese lenguaje corporal Me dio en la espalda Y yo dije ¿Qué hice? Desde que se utilizan así Con el palo Y yo dije Bueno, aquí hay que terminar esto Y yo Miren, te sigan compartiendo Era probando el micrófono Hablamos ahorita Más llamadas Lugares no aptos Para pedir matrimonio Open mic Open mic Por fin Dios mío Qué bueno que te entró, bro De verdad Qué bueno que te entró Qué bueno que te entró Ya, ahí está el jingle Mira Tú sabes que Cuando yo le pude Pedir matrimonio a mi esposa Yo compré el anillo Y todo Estaba yo en el baño Pensándolo Para ver Para que salga, claro Tú ves Para ver, no Para ver si Si le pido Sí o no Pues ya le he comprado el anillo Oye, esa vaina No compro el anillo Y todavía estoy pensando Si se calienta el empeño Y estaba yo Estaba yo ahí Haciendo el número 2 Pensando Y mirando el anillo Y yo, concho Yo lo voy hacia así Le voy a invitar a un restaurante Y si yo, ¿qué? Presionala Cha, cha La tipa abrió Ay, mimi No Ay, diablo Lo pedí Ay, mimi Ay, diablo En el adoro Qué lugar va incómodo Ay, ya hay que bregar Loco Ya, Caín Espérate O sea, él tiene Curo al aire Caín que yo no puedo Yo no pudiera estar Más vulnerable Pero lo voy a intentar Elías, el tipo Está pensando Y mirando en ello ¿Qué le digo? No le diga Abro la puerta Mi amor Mi amor ¿Qué? Eh Ya está sintiéndole Es suyo Mira, dábamos un segundo Déjame cortar primero Y le damos Y le damos Y le dice Mi amor Y se arrodilla A medio pantalón Mi amor Tú te quieres Te hablo Estoy podrido Este bajo Este bajo que tú sientes Lo mismo Tú lo quieres sentir Por el resto de tu vida Mi amor Te estoy enseñando Vamos a compartir Mi amor Tú estás conociendo mi interior Es una parte de mí Que tú no conocías La quieres conocer Por el resto de tu vida Es verdad Imagina Loco, qué incómodo Suerte Yo creo que no estoy lista Y el de que no me diga esa mierda Oye Oye Y ella dice ¿Qué mierda tú me estás diciendo? ¿Qué mierda tú me estás diciendo? Y esos son los matrimonios Que duran toda la vida Full Porque están los que pasan la vaina grande Y se divorcian al año Y después están la gente ¿Cómo te hicieron matrimonio? Yo estaba creando Ella entró Y tienen 35 años juntos Yo me fui en diarrea Estaba cansado Era nervioso que él estaba ¿Y si le dicen que no? Mierda ¿Qué mierda tú me estás diciendo? Gracias ¿Qué mierda tú me estás diciendo? ¿Qué mierda tú me estás diciendo? Hacer